Tenga un live, uy, una vida mejor, una vida saludable, tengo una green life, tengo una green life, ya me pica el bagre, ya me empieza a picar, una green life, ¿qué comerías hoy al mediodía? Un Big Mac todos los días, toda la tarde, toda la vida. Un Big Mac como almohadita, como cama, como cosita. ¿Saben la que dice el finde? ¿Cuál? No sé si queremos saber. Conseguí, voy a decir la verdad. A ver, Legor de Sportif. Sí, esta es mi recetita, esta es mi receta del gato fumas. Vos sos bien, vos sos testigo de que nosotros lo intentamos este año, intentar lo intentamos. Nosotros dos intentamos cuidar nuestra salud y nuestra alimentación. No, dieron todo lo que podían, ¿eh? Hoy voy a ir al gimnasio. Lo dieron todo, para mí lo dieron como ocho meses todo, pero bueno, ya aflojar. Ninguno de los dos hizo nada, Brandi, no los curas. Hoy voy a ir al gimnasio. ¿Vamos hoy? ¿Vas vos? Sí. Ah, entonces yo voy otro día, sí. Dale, andamos mañana, yo voy a ir. ¿Es que creen que cuando va el otro le sirve a uno también? Escucha, te doy mi receta del gato fumas de este finde, la que dice, el bajoncito de este finde, ¿cómo fue? Dale, lo anoto. Conseguí en el supermercado una salsa medio mexicanota con tomate, morrón y un poquito de chile. ¿Una salsita hecha? Una salsita hecha. Esa la podés hacer igual porque los ingredientes son literalmente eso, tomate, morrón y un poquito de chile picante. Como pico de gallo. Sí, sí. Yo la compré toda cheta porque... Fui fumado en el supermercado porque me pasó. Te olvidaste el papel higiénico, ¿no? Y compraste la salsita con chile y te olvidaste de los repasadores. Compré unos nachitos también y lo que hice fue, como me puse medio ansioso y no me daba la de mojarla y comer, agarré directamente en un bowl y trituré los nachos. ¿Con cuchara lo comiste? Es de mal gusto total porque los nachos... Y lo comiste con cuchara en la salsa. Pero el nacho te queda blando y se le va lo crocante al nacho cuando lo humedeces. Como cereales. Terminó siendo como unos cereales con eso. Pero los comí tan rápido que no llegaron a endurecerse tanto. Ay, por favor. Ablandarse. Ablandarse, quise decir. ¿En soledad? ¿En soledad? Sí. Siempre todos los excesos son en soledad, ¿viste? Porque les da una vergüenza. Paula, ¿ves? Una culpa. Me dice un montón de cosas y ya dejo de pasarla bien. Paula laburando, ¿viste? Como con la computadora así mirando para el coche y haciendo... Yo una vez le pregunté a mi ex, nombrame los siete hechos que te hicieron separarte de mí y te juro que los siete eran de esa índole. ¿Vos sabés lo feliz que vos? Siete para no llegar a las dos manos. Para no pedirle veinte y que estemos toda la tarde, claro. Para no pedirle, porque le puedo pedir cincuenta. Bowl de sabor y ansiedad porque podés meter una cuchara así y es nachos con la salsita. Eso no es una receta, Lucas. Compraste nachos y una salsa hecha y las metiste en un bowl y las juntaste como si fueran cereales, como cuando tenías doce. Es una mala idea. Es una mala idea de consumir algo que es una verga. Algo que es malo y tiene una mala idea de consumo. Tu riesgo cardíaco aumentó una bocha. Son un montón de nachos. Es mucha sal, Lucas. Mucha sal para un solo hombre. ¿Entendés? Siempre bajándola, boludo. Uno la pasa bien y te la bajan toda. Te la bajan toda. Vos tenés que estar preparado. La clave es estar preparado para el bajón. En realidad. Es eso. Es en realidad eso. Entonces, yo traigo algo que pueden dejar congeladito ahí o en la heladera porque se pone más sabrosón. Pero tienen que estar preparados. Es una receta simple. Hoy es un día casi un poquito más de fresco. Así que pueden hacerse un buen día para comer la pasta. Sí. La pasta, la pasta. Y cuando decís, bueno, ¿qué veas? ¿Quieres hacer una pasta vegana que esté rica? Y pensás, bueno. O sea, muchas veces llego y me dan algo con aceite y sal. Aceite y sal no es comida para una pasta. Claro. Entonces vamos a hacer una salsa y chifra. Te pasa mucho en los restaurantes. ¿No? ¿Tenés algo vegano? Sí, tenemos algo vegano. La pasta y la oliva. Que es con una gotita de aceite de oliva y sal. Me pasa mucho que no saben. Me han preguntado como, ¿aceitunas comés? Y como si hasta donde yo sé, salen de una planta. Sí. No es como si las aceitunas fueran como, no sé, no son glándulas de Jack. No son plantas. Es verdad. O sea, no cuenta que tengan un aceite de oliva espectacular. Espectacular. Por más que tengas un aceite de oliva espectacular, pasta con aceite es comida para uno solo. Es para hacerte vos. Es comida enferma. Sí. Basta. Si vegano, no es lo mismo que comida enferma. Entonces les traje una salsilla. Bien. Que además les va a aportar un poquito de hierro porque tiene lentejas y todo. Y vamos a usar mi ingrediente favorito que son las lentejas turcas. Que yo lo hablé bastante. Son las lentejas chiquitas naranjas. ¿Sí? O a veces son rojas. Sí. Son las lentejas que no necesitan que te acuerdes de ponerlas a remojar. ¿Sí? Bien. Lo había sacado. Por eso. Que son iguales a las lentejas comunes, pero con el sable curvo. Claro. Y barba. Sí. ¡Eco! ¡Qué linda! Buenísimo, boludo. Perdón, turcos. Bueno, no importa. Lentejas turcas. Entonces, que es algo que deberíamos todos tener ahí para zafar un montón de comida. Si quieren, vamos a la recetita. Vamos a la placa. Vamos a hacer entonces esta salsa justamente para las pastas de la abuirma. Porque me inspiré. A ver. Me inspiré. Entonces, lo que van a necesitar acá, que le da como el crunch especial, esto se va, no les voy a decir que se parece una boloñesa, no se parece una boloñesa, pero es una pasta que tiene como esa texturita, ¿no? Bien. ¿Sí? Entonces, necesitamos un par de nuecesitas tostadas, si se puede, mejor, y picadas. Como se tuestan, las pones o en el horno y no te vas, porque se queman, se prenden fuego. Bien. Bien horno, bien bajito, las dejas ahí. O si no, las podés hacer, si lo estás mirando con mucho cuidado, sobre una placa, sobre una sartén, las tostas un poquito, ¿para qué? A mí me gustan, le da como un sabor. ¿Las podés hacer crudas? Bien, bien. Sí. ¿Podés usar nueces? Sí, obvio, esto es libre. Una buena salsa de tomate, lo que tengan, un asado, un sachetito de salsa de tomate, cebolla, morrón, las lentejas turcas, se pueden usar lentejas comunes. Pero tenés que hacer todo el laburo previo. Sí, pero por ahí te sobraron, que si yo hiciste una ensalada de lentejas, te quedaron lentejas, le podés meter un poquito de aceite de olivato, ajo en polvo, pimentón y albahaca son las cosas que a mí me gusta ponerle a esta salsa. ¿Cómo se hace? Es super simple, empezás igual que con una salsa normal. Picás la cebolla, chiquito, está bueno, morrón, chiquito, lo salteás, ahí un poquito para que agarre sabor, sí, puede ser hasta que transparente la cebolla o la llevas un poquito al doradito y le va a dar más sabor. Bien. A partir de ahí, ah, tenemos los pasos, wow, hice los pasos. No se acordaba. Holy fuck. Y los pasos son otro, es otro orden del que está tirando. No importa, pero está bien. No, sí, lo de tostar las nueces lo dijo, sin que se queme. Sí. Lo dije, lo dije. Ah, ok, ok, ok. Salteás la cebolla y el morrón. Sí, agregás el resto de los ingredientes que son la salsa, ¿qué más teníamos? Y el ajo. El ajo, el ajo también lo podés, hay muchas formas, hay como escuelas del ajo. A mí me gusta rayarle, cuando ya está lista la salsa, le agarro un rayadorcito y le rayo un chivirulín de ajo. Ahí también, yo sé que no es lo más elegante, culinariamente, pero hay un ajo en polvo. No sos nada elegante, culinariamente. Yo no, pero hay un ajo en polvo. Te salvo el ajo en polvo. El ajo en polvo está buenísimo. Yo lo amo, me encanta. Y funciona, tiene otro sabor, es otro sabor diferente, porque es como un ajo seco. Y va muy bien también, sí, se puede usar eso también. Bueno, albahaca y todo eso que le vamos agregando, la de aceite de oliva es para realizar el salteadito, o pueden usar un aceite común, o tirarle un chorrito de aceite de oliva al final, garpa bastante. Y la dejan ahí cocinando un poquito, ¿sí? Las nueces picadas, a mí me gusta agregárselo al final de todo, como para que no se pongan, no se ponen blandas, pero le deja como una buena crocancia. Te haces una buena salsita, le agregas las nueces, perdón, las nueces, las lentejas. Las lentejas turcas, si las querés dejar en agua cinco minutos antes, ayuda, mi amigo, porque se hidratan un poco, pero básicamente en esa salsa se van a cocinar. Estamos hablando de unos 20 minutos de cocción. Ok, a fuego medio bajo. A fuego medio bajo, si querés, hasta conviene si no tenés suficiente salsa o lo que sea, porque van a absorber las nueces, las lentejas te van a absorber el agua. Le agregas un poquito de agua a la salsa, va viendo ahí, que no te quede una pastota. Bien. Eso te va a quedar parecido a una textura de una boloñesa, ¿sí? Hermoso. Entonces eso directamente que quede ahí como en una buena contextura, que no sea súper líquida, le pones unos fideos, lo mezclás ahí adentro. Eso lo dejas, te llega a quedar un poco y lo dejas en la heladera un día, una noche, el sabor que agarra eso, a ver. Yo desde que, esto es una cosa muy boluda la que voy a decir, pero hay mucha gente que no lo hace. Desde que mezclo con la salsa los fideos y sigo cocinando un poco en la sartén, cambia mucho el gusto. Muchísimo. Porque lo que yo hacía antes era colar los fideos, ponía los fideos y le echaba la salsa arriba y lo servía. Sí. Ahora lo que hago es en una sartén un poquitito más profunda, una vez que ya tengo la salsa lista, meto los fideos ahí y los cocino un ratito en la salsa. Eso es lindo. Eso es lindo. Y también conviene dejar el fideo un poquito más... Un poquito más duro. Tenemos un llamado. Hoy, por favor, que sea mi persona favorita. ¿Hola? ¿Hola? Hola, Elena. Hola, Irma. Hola, Elena. Ay, Irma, te hice una receta honor a vos para tu pasta. Cada vez cocina mejor, Elena. Ay, Irma, gracias. Qué bueno que no te escuchabas un montón de tiempo, te extrañaba. Yo también y quiero me gustar mucho llamar. Ay, qué bueno. ¿Y cómo estás? ¿Estás bien vos? Si estás bien vos. Irma, no voy a gritar más por las dudas. ¿Estás bien vos? Estoy bien, sí. Ay, qué bueno. Hola, Irma. Necesito un hombre que esté conmigo. Ay, Irma, pero vos sos totalmente independiente. Vos no necesitas a nadie. Estás panena. Si ganas que comento, miradío. Sí, Irma, ya sé. Era un gran hombre. No perdíamos la primavera entera. ¿Por qué se perdían la primavera entera? No salíamos del cuarto ya era verano. Era mucho. Claro, Julián. Ponga, 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 ponga. Bueno, Irma. Sí, eso será un fogoso. Hola, Irma. Hola, Irma. Acá Lucas te saluda. Lucas te saluda, hola. Ah, ¿cómo andás? Bien. ¿Vos? No sé. ¿Todo bien? Cagón. Estás con cuique, cagones. No. A ver, Irma, te hago una pregunta. Estás con cuique, cagones. Pero, ¿miedo a qué le puedo tener? Contame. A todo, te di miedo. Acabo de hablar de los fideos. A ver, los fideos hablan con miedo. Pero no tengo miedo. Irma, no sé a qué decís que le tengo miedo. Bueno, por ahí se percibe algún miedo. Y te pido, no hable más de cocina, no hable más. ¿Por qué? Porque era la que cosa que decís. Pero. Impresionante cuando cocinó los fideos en la salsa. Y sí, querés. La Irma ya está pidiendo. Oh, le viste la cabeza a toda la recetina. Irma, ¿viste que Lucas hizo una receta hace poco? Porque él es el gato fumas, ¿entendés? Y entonces hizo una receta de un dip de arvejas. No sé si lo habías escuchado. Con tres ingredientes lo hizo. ¡Orible! ¿Cómo horrible? ¡Horrible drogón! Claro. ¡Eso es de gente drogada! Es medio de gente drogada. ¿Qué dice? Oh, qué espectacular. Y sí, sí, sí. ¡Eso es drogón! Bueno, Irma. Les faltaba sustancia por ahí. Sí, bueno, pero ¿qué querés? Que le ponga manteca. ¿Qué querés? O sea, vos le hubieses... ¡Manteca! Sí, ahí está, ahí está. ¡No me voy a hacer manteca, manteca! Ahí está. Se venía escucharte... Si no le ponés manteca, le decís que vos tenés que poner manteca. Bueno, bueno. La próxima le voy a poner manteca a las arvejas. ¿Cómo estás, Irma? ¿Cómo anda todo? ¡Bien, bien! ¡Estoy bien! ¡Uy! ¡Losotros ojaldramos todo! ¡Este es mi sobrino! ¡Mirá! ¡Le mandé un video! No, Irma, pero eso es una bocha de manteca. ¡Este es la manteca que le ponés al principio de nuevo, breve, no! ¡Este me mandó! ¡Su boca me mandó! ¡Estoy loco! Pero, Irma, ¿eso cuánto es de manteca? Eso es muchísima, como un millón de cucharadas. ¡Este es mi sobrino! ¡Ese es una manteca chica! ¡No, no es chica eso, Irma! Eres el pan de manteca cuando... Irma, cuando decís el pan de manteca, ¿te referís a eso, no al de 100 gramos? ¡Era esa manteca, vos le ponés! Mirá, nosotros con Ganafrica, cuando escapamos de Ucraina, Jalitsky y Helsinki, estábamos cuando muere mi prima Nora, que plata bombazo, y entonces la bomba que cayó, lo jaldramos y la comimos. ¿Jaldraron la bomba como un pastelito? ¿Qué? Podés ojaldrar lo que vos quieras. Claro. Sí, sí. Supongo que nosotros comimos con mi familia. Sí. Comimos, eh... Comimos... Un pedecito de escombro del muro de Berlín. No, Irma, pero eso no se come. Comimos escombro ojaldrado. Pero eso, Irma, no es nutritivo, te destroza los órganos. Es riquísimo. ¿Ah, sí? Bueno, mirá, no sabía. Todo lo que ojaldré va a quedar rico. Y es verdad, el ojaldrado es rico, pero no sé si... Y en manteca, lo todo en manteca. Mirá, ahí está el sobrino. Este buraco se mire, mi sobrera. ¿Cómo se...? Buraco... Osemer. Osemer. Bueno. Irma, ¿tenés ahora una recetita? De la parte turca. Claro. Sí, sí, sí. Se ven los rasgos. No he perdido las caras ni como. ¿Vos tenés una... Hay una parte turca en tu familia y otra como más, más, más rusa, ucraniana, no sé, de toda esa zona? Sí. Ok. Es otra parte italiana. Sí. También se percibe. Sí. Y esa parte italiana es la que me dice que vos sos un cagón. Bueno. Bueno, Irma. ¿Qué preparaste? ¿Una receta para nosotros? Hoy preparamos una receta que se llama el chaleco de fuerza de la panceta. ¿Cómo? ¿El chaleco de fuerza de la panceta? Claro. A todo, todo, todo lo que vos veas y conozcas le tenés que poner un chalequito de fuerza de panceta. ¿Cómo es el... Por ejemplo. A ver, dale, me gusta esto. ¿Vas tenés pastas? Sí. ¿Vas a agarrar la pasta? ¿Cada fideo? No, cada fideo no. El plato entero. Sí. ¿Deshidrotó un poco? Sí. ¿Qué le hace chaleco de fuerza de manteca y de panceta? De panceta. O sea, a todo lo envolvés en pancetita. Claro, baconizar la vida. Baconizar la vida, Irma. Me gusta el concepto. La baconización es una cosa de la cocina y es profundamente sana y es rico. No es sano, pero sí es muy rico. Sí. Baconizalo. No, no, nunca voy a decir que es sano. Baconizate. Estás asesorada, además, por marketing. ¿En qué? ¿En el carabájico? Sí. ¿En rollo? Sí. Hacíamos la baconización cuando el bebé era chico. No, ¿y? Lo baconizamos. ¿Para que no tenga frío? Poné la cabeza en bacon. En bacon, sí. En panceta. Le poné la cabeza en el bacon y le tirás un poco de manteca en la frente y eso se llama baconizar al bebé. ¿Para qué sirve? ¿Es una especie de bautismo? ¿Es una especie de bautismo? ¡Ya que no llegará! Bueno, Irma, ¿qué otra cosa se puede... Bebé todo manteca. 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 Es un asco, Irma. No me está en una gona con baconéster. Y ya está baconizado. Bueno, sí. Está bien. Ahí está el bebé baconizado. Claro. Escúchame, Irma. Y después de grande toma la comunión. ¿Cómo es la comunión? ¿Tú crees eso? ¿Qué chiste? Ya lo tanto no me animo. Pero imagínate, se llama la comunión. Bueno, Irma... ¿Qué? ¿Qué otra cosa se puede... Te juro que cuando veo... Pienso... Bueno, no te sensibilices, Irma. Uno carteles a cada 20 kilómetros. Ay, Irma. Me destroza esto. Entonces, ella agarraba caderas de madera. Sí, los postes de madera. Agarraba el poste. Decía chaleco de bacon. Manteca. Y lo comía. Se comía en un poste con bacon y manteca. Tonto, te podés comer en peña de manteca. Y está vacunizado de bebito. ¿Por qué no comían solo el bacon? Vaconizado. Bueno, claro. ¿Por qué no comían...? Es buena la pregunta que hace Tami. Irma. Es mi hermana, Sonia. Sí. Él se murió porque se tragantó con una tilla de un poste. Uf, qué horror. Era cagona. Mi mamá se enojó mucho. Pero, ¿cómo se va a enojar si se murió? Se enojó mucho con Sonia por morirse así como cagona. ¿Pero qué? ¿Con el cadáver se enojó? Irma es terrible. Mucho se enojó. Bueno, ¿y qué hizo que se enojó mucho? Él le dijo que se termina la comida. Pero si estaba muerta, Irma. Sí, se lo tuvo que terminar igual. La guerra era así. La guerra era así. Era en otro tiempo, cagón. Vos y yo no vivimos eso. No, no sabemos lo que era. Si estabas muerto, tenías que terminar esa comida. Era en otro tiempo, manicholi. Irma, no me digas manicholi. Era en otro tiempo. No me digas más manicholi. Irma, ¿sabés qué? Se nos está terminando el programa. Te quiero mandar un beso gigante. Me gustó mucho este concepto de baconizar la vida. Sí, yo estoy haciendo. En el barrio de flores me habla la mía, Irma. Y la vacunización estoy haciendo para los bebés. ¿Estás haciendo vacunización para bebés? Sí. Bueno, si quieren baconizar a su bebé, se comunican con Irma directamente, que está metida en el negocio de la baconización. Perfecto. Baconización. Acá tenemos todo un bebé baconizado. Un bebé baconizado desde fin de semana, mirá. Bueno, acá le estamos mostrando. Irma, metiste chivo en esta columna. Te mandamos un beso gigante. Esperemos que estés bien. Gracias. Y si tenés un amigo presentable. Preséntale a un amigo. Se divierte ya con eso. Tengo amigos para presentarte. ¿Sí? ¿Soltenía? ¿Sí? ¿Sí? ¿De cuánto? ¿Cómo te gustan, Irma? ¿Mijones? ¡Mijones! 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 Gracias.